qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más para su canal Saúl VLOG 503 el día de hoy nos vamos a venir aquí otra vez para los potreos buenos vinimos a arreglar un paso del río que está fello porque como el carro no puede pasar entonces vinimos a apartar las piedras que están más grandes ajá vamos a ver si se puede levantar una piedra ya casi vamos llegando ajá pero no está tan lejos aquí está algo cerquita ajá vas con Joel vas a estar apartando ajá yo le voy a ayudar un ratito nada más porque usted ya no puede levantar una piedrita no la tengo fuerza ni quiero no dejo calichito no para eso sí bajo para levantar una piedrita chiquita así le dio también tiene fuerza dice ay ya lo tiene fuerza este chico una caminada saculebra la grande una culebra ¿dónde? 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 ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa? ah no que pasó una culebra mira la muda de dónde la dejó mira cómo era el grandote la muda tiene una zumbadora que le he visto ¿crees? sí mira una zumbadora era mira aquí hay una rama mira ah no de allá está tronchada de allí está tronchada Joel y ya sabes para qué? para que pase el carro aquí y adelante ajá yo decía que hay ganas de chapodar él no me había fijado que era para que pase el carro por venir pendiente en el chisme de la culebra ahí eso cabal y para que tocas esa y no toques eso vayan pasando, vayan pasando, pasen, pasen caminen aquí hay espinas que están andando entonces cuidado de que ahí hay espinas ya le dijeron hay espinas, sí, gracias ay estoy lleno ya haré, dísela al niño que no le pueden no, aquí espérense porque tengo que volar espérense, dice espérense porque Joel va a volar el qué? no, mejor lo voy a pasar para allá lo va a pasar para el otro lado? sí, porque aquí estas hormigas de canal pican duro y ten cuidado para que no se vayan a espinar espérate, espérate ya te voy a dejar la manito aquí y peor que esas gallinas que usan como que huelan de esas tuzas sí, como que un hombre se pasa a un espina media vez vendrás con fuerza mira el bro espérate, de salto viejo ay, ay, ay Que feo Joel, después tienes que volar esos palos. Tienes que volarlos. Despacio Joel, despacio. Tienes que dejar que no llegue a dormir alguna espina en allí. Porque si no... Se van a espinar. Por ahí te lo se coja. Esa se van a quedar a este otro lado. Usted ha estado ahí como... digamos que espantándole los zancudos a esto, porque hay zancudos. Si, ajá, si hombre. Para que entras aquí. Hay unas piedras grandes aquí. Nos trajimos la barra para... Para moverla. De este otro lado. Uy, hay espinas. Pues las aventamos para allá, Joel. De este otro lado. De este otro lado. ¿Qué? No, creo que no. Hay que tirarle el qué. Si, cabal. Tienes razón. Que no es a quitarlas, pues. Si, pero es a componer también. Es que hay alguna parte de onda que le ponga una piedra allí, dice. No, es que aquí lo que se puede hacer, Joel. Es abrirle masa. Para que el agua se vaya más rápido. No, el agua no estorbe en nada. ¿Cómo quiero ver? Las pequeñitas no. No. Este... ¿Cómo se llama, este? Este... ¿Cómo vamos con el trabajo? ¿Estamos bien? Estamos un poco cansados, pa. Estamos un poco cansados, pa. Esta grande, ¿no? Estamos de costales. ¿Estás ahí parada? Pues sí, pero estoy parada aquí, yo. Ajá. ¿Qué me decís? Pero estoy aquí también parada, Dios. Ay, no la puedo mover. Y de rodada no podrá. Y de rodada no podrá. Pero no, pero... Y esta otra no la movió. Esta. ¿Sí? Intenta más a ver si la puede mover. ¿La puede mover? Sí. Tira la para arriba. Para arriba. Andaba buscando. Vamos a ver. Tira la llave. No, no. 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 Vamos a ver ese misterio que está allí en esa piedra. No, no. Ver como el agua sale así, Juan. No, no. Pues así. Allí se van en la... No miro nada No hay ni uno Papi Papi Ya está mi compañero ahí Echando otro tesón Él Porque las dos fuerzas de ustedes Son más mejores que la mía Allá se mira que va quedando más limpia Ya para que pueda pasar El carrito Sí, el carro ya Y porque no miras que conejas que eran De tuntes, no, no pasan Así como una de esas No hombre, no pasan Y esas se las olvido Traer la barra para Pero como ahí casi no estorba Bajo él Porque más para bajito que lo tire él Sí Ya Sí Esas otras ahí por donde está Stanley ¿Cuáles? Esas otras que están ahí ¿Esta? Sí, esas chimisitas así Se va Hay que Apartar Apartarse un poquito ¿Y las ramas o él? Esa mañana porque Ahorita andamos en invierno No se puede va No se puede, lo podemos espinar Pues sí Sí, porque como tiene que darle Allá al pegue Y allí Allá en el mero pegue Está ahí el nido de Pues sí, de hormiga No porque se va Se va Se puede caer mam Están quitando las piedritas Para que puedan pasar el carrito Sí Sí, estoy andando en una cola En cual? Ahí por donde está Yarecito Sentate mamá Así que ahí están Dándole mis compañeros Mira Abriendo las brechas Y vos están Ahí están Pues ya casi terminaron Va Sí Ya terminamos este pedazo Hoy solo nos falta Ese pedacito No, y aquí Y esas que están ahí Oye, y te tenemos que quitarlas Ah, pues Ah, pues Tráiganse las cosas para acá Y hay guerreadores Ahí va Sí A ver, me picaron dos ahí A ver, para acá Yarecito Porque ahí están Están un nido de guerreadoras Y esas que te suben Aquí ven unas que andan ahí No sé si ¿Eh? Quiero ver ¿Qué tira? Como aquí vienen Aquí, aquí anda una Aquí una Y se te arrancan el pedacito Ajá Imagínate Ah Ahora nos falta Luego componer Ese pedazo de aquí Ya Para que Le va a terminar esto Falta ese pedazo Pero falta también aquí Ve Este otro Y esas que están En ese gordito Pues si empezamos De ahí ya Joel que termine De quitar Esas va Joel las va a quitar Esas de allí va Esas de ahí Miren Esas que están ahí Sí Ah, pues sí Está bueno Ya casi está terminando De arreglar aquí El paso del río Están ahí Va a estar arreglando Más allá Ese otro paso Allá Pero allá no pasa agüita Solo aquí Bueno aquí ya Mis compañeros Ya casi el paso Aquí del río Ya quedó Libre el paso Bajo él Ya aquí ya pasa El paso de las ramas Queda para mañana Sí, las ramas Así que vamos Más para Más para adelantito Donde están los otros Chicos Aquí van abriendo La otra brecha Están quitando Todas las Las piedras más grandes Y allí Solo se le pueden Echar una En los huequitos Y ya Yo creo que ya pasa Así como esta Echala allí Para en medio Sí, cabal Tiren, papá Eso Allá Avienten Ustedes también Sin rumbo Ay, mi amor Él está ayudando Porque nuestras piedras Hay que echarlas aquí No está más grande La más grande Ay, mi viejo Tan lindo Mi niña Está ayudando También él Dice Está trabajando Dice el niño Mira, Juan Eso, ayude Eso, Yarecito Eso, mi amor Usted va a ser un niño Muy trabajador Y usted también Ahí, Lincita ¿Verdad que va a ser Trabajadora usted? Vaya, pues Trabajen ahí Ah, de hormigas Tiene allí Sí, aquí ya Casi vamos Ya Vamos terminando Ya Terminando Ya casi Un poquito Más Y llegamos Verdad Este Solo es un La mitad Bajo él No, no es la mitad Porque falta toda la calle Hasta allá arriba Entonces Este es una parte No más Este es lo más fácil El comienzo Digamos Ajá Aquí están ya Estos chicos Y ya está cansado Usted ya Ay, cansadísimo Eso es bueno Tomar agua Así como Hasta hoy Estamos en estos calores Sí, pues sí Ajá Porque el agua Siempre es vida Sí, bueno Si no tomamos más agua No tenemos vida Ajá Aquí uno no coma Pero el agua No puede faltar ahí Sí, bueno Aquí ya Son dos piedritas Vamos Que le va Yo creo que así Ya pasa abajo Sí, así ya pasa Ya Y aquí le echó Usted ahí Allí ¿A dónde ir? Ajá No, allí Allí tiene piedra ¿Qué? Esa es la hoja La cuba No, aquí Aquí donde están Esas dos pelonas Ahí No, allí no 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 va a pasar Lo que va a pasar A este lado Ah, bueno Cabal, aquí está el tramo Le pasan la rueda Ajá Para allá Está como Cabal, como usted dijo Donde pasan la rueda Le pasan la rueda Esa otra cultura Mira por ahí Mira No, porque así está bien Ya, ya pasa el carro Ya Miren Miren, ya Véjale 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 Y ya pasa Bueno Se me tapa la corona Ahí Pues sí Que no vaya a topar Ahí Porque entonces Se molesta el carro Entonces Pues sí Entonces se los deja a mitad Con el maíz Ajá Bueno Creo que ya terminamos Bajo esto Hasta aquí Hemos llegado Con este video Este Invitarle siempre Verdad Que se suscriba Al canal De Saúl Vlog 503 Dejar su comentario Su like Y Les seguiremos Mostrando Más adelante La otra parte Verdad De Donde vamos reparando La calle Para poder sacar El maíz Así que esto sería todo Y esperen el próximo video Adiós Chau Si Gracias.